El Partido de Necochea 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 Luego el despido, hoy ya se va a trasladar hasta el lindísimo centro de la peatonal 83-85 y la plaza San Martín. Para allí, vamos a afiar también a los niños. Bienvenidos una vez más. Gracias por ser parte de nuestra fiesta. Gracias por la ilusión apuesta que traen, por supuesto, a los niños y niñas que hoy son parte de nuestros festivales. Gracias a nuestra banda municipal. En muy pocos municipios de la provincia de Buenos Aires existen áreas de cultura y de la municipalidad que tenga justamente una banda municipal que depende de la mismísima municipalidad de Necocheva. Y aquí estamos, que nos llevan el nombre de la ciudad, a diferentes puntos del país, que nos guardan parte de la historia a través de los autos antiguos. Bienvenidos. Aquí está la gente que abre, en este caso, nuestro festival también a través de los autos antiguos. Estos autos hace 15 años están en poder de los propietarios y que justamente forman parte de esto que es la apertura del festival. Un Ford, aquí está llegando, motor 51, motor original de 8 y hoy como en otros años nos acompaña en el tradicional de Chile, como tantos otros autos que fueron parte y están recorriendo diferentes festividades que tiene a lo largo y a lo ancho esta provincia de Buenos Aires. Acá al lugar que van, llevan nuestros queridos, y además llevan la mismísima historia de nada más y nada menos que cada una de estas marcas que hoy le dan vida, le dan brillo, le dan color a nuestra apertura. Y los autos antiguos también transportando en instantes a las reinas que vieron representando a diferentes fiestas populares de todo el partido de Necocheva y también de ciudades vecinas. Bienvenidos, muchas gracias por mantener vida de esta manera la tradición y también dejar y poner de manifiesto este encuentro junto a nosotros aquí en esta quincuagésima quinta edición del Festival Impartible Espectáculos para niños. Y llegará el tiempo de las bellezas, llegará el tiempo de recibir las a ellas, que son quienes han sido elegidas, reinas y que hoy también arman parte de esta festividad. Bienvenidas, bellezas, niñas hermosas, que por supuesto vienen aquí, aquí están junto con nosotros, participando de la Reina de Jalás. Bienvenidas, bienvenidas a Milagro Gutiérrez, representando entonces de esta manera a la natalidad coronada el 16 de julio del año 2015, por motivo de lo que fue el festejo del 106 aniversario de estas las bellezas y también los autos antiguos junto a nosotros. Bienvenidas, Juanes Fernández Fernández, porque ha llegado el tiempo de la fiesta de la Sola Gaucha, que cada año en el mes de octubre nos convocan. Bienvenidas también a este encuentro en representación de la Asociación Civil Sola Gaucha de Jalás Fernández, organizadores de la tercera edición, que está junto con nosotros, Matisse Reyna, señorita Celina de España, y también de Juanes Fernández, tenemos a Florema Acosta, Flor del Tago. Gracias por estar junto con nosotros. El tiempo también de Juanes Fernández y de Ramón Santa Marina, que están presentes. Gracias Santa Marina, estaremos con toda la fecha de la coche que tiene, celebrando con ustedes la ciudadana de la cuadrafecha y la edición de la fiesta del Firasol. Conocí a tiempo, justamente en el mes de febrero, bienvenidas a Mariana Vázquez, Reina de Firasol, y también a Maribor Ferbones, que es la Reina de Ramón Santa Marina. Aquí en la Sola no podía cantar, porque en cada fiesta también está con nosotros, y en cada fiesta nos sorprende con alguna de esas reliquias federales en su galpón. Muchísimas gracias a todas las familias, hombres y mujeres, que sueñan cada día y que traen aquí nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio también, en este caso histórico, agrupación, vehículos históricos de la cocheva, y que tienen, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros, gracias por ser parte de este color que también le damos a esta ciudad, y este color que le damos a esta partida del festival infantil, de espectáculos para niños. Señoras, señores, que no le caiga el aplauso, porque es tiempo de fiesta, porque es tiempo de celebrar, porque es tiempo que estas guirnalas que le ponemos a este comienzo del festejo, aquí en la mejor playa argentina, lo coloremos, por supuesto, con el aplauso de cada uno de ustedes. Y así entonces, el paso de los autos, así el paso de cada una de estas historias, que hoy son parte de nuestra edición 55 del festival infantil. Están las chicas de la Muncie, y también de Pequeno, bienvenidas, por estar junto con nosotros, compartiendo la reina de la Muncie, Clarisa Podrosa, la reina de Pequeno, Florencia Brusula, gracias por estar, juntas también, las reinas que hoy han pasado entre seguramente, y vano en el cambio, papiones de cada una de las fiestas, ellas dejando el centro, en el transcurso de este año, 2016. Bienvenidos, amantes del portal con la cochea, de las educaciones, a las madres, a las madres, a las ciudadanas, a los ciudadanos, en octubre del año 2014, se forman la coordinación, con el objetivo de mostrar a nuestros vehículos, hacer solidaridad, participar en estos encuentros, y festivales, los jóvenes, en esta hermosa y sana pasión, con el órgano, y la impresionante historia argentina del Tarleton, a lo largo de 40 años, junto con nosotros, estos vehículos, que lograron unir a los argentinos, a través del campo, de la industria, de la ciudad, en cada rincón argentino, hay una historia, con este vehículo, gracias, a la gente de el Forcalco, también, junto con nosotros, y también, recibiendo, de esta manera, ante nosotros, y ante la vista, de todos ustedes, a la agrupación, necochense, todo terreno, agrupación, entidad, esta que comenzó, sus actividades, en el año, 1989, cuando un grupo, entusiasta, de la aventura, y de la naturaleza, se unieron, para explorar, y conocer, nuestras costas, el año, se funda una entidad, que hoy, es referente, del 4x4, a lo largo de estos años, ha realizado, una inmunidad, de cantidad de eventos, por citar algunos, más de 150 travesías, pruebas, de destreza, de manejo, también, marchas, a distintos puntos del país, carreras de satari, rally, y prestó colaboración, en la oportunidad, del Cátar, en el año, 2012, también, como integrante, de la defensa civil, ha ayudado, con los inundados, de la plata, y del baño de los ángeles, entre otros, la organización, necochense, todo terreno, tiene su serie social, en la calle 51, 1515, prestando su colaboración, a la comunidad, y a las entidades, que lo requieran, hoy, se hacen presentes, en el festival infantil, aportando su granito de arena, en esta fiesta tradicional, de necochera, muchas gracias, y aquí me detengo, con Daniel Croa, que ha participado, también, en el BACAR, el que ha sido, el que ha llevado, el nombre de necochera, por, a nuestra América, gracias, Croa, gracias, a la familia, y hasta me quiero detener también, y no puedo dejar, de detenerme en este momento, que para mí, la verdad, a todos acá, a la vez 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 acá, la mismísima historia, de la ciudad de necochera, Johnny de la Ictis, Juan Antonio de la Ictis, nuestro piloto de necochera, el que llevó la bandera, la más grande, sin ningún lugar a dudas, a toda la República Argentina, pasa donde pasas, Johnny de la Ictis, es parte de nuestra historia, aquí está, este auto, que es una réplica, esta réplica, ha llegado de un entusiasta, de Lujano, que lo hizo, y aquí está entonces, para compartirlo, disfrutarlo, señores, señores, como en toda carrera, de la Ictis, quiero que le damos a todos, el aplauso, bien, pero bien en alto, porque quien necochense, que comience, no habrá ido hasta la retorna de Cargillo, a esperar que llegue el colectivo, con Johnny de Benedictis, quien no habrá, dado vueltas por las calles, por la guadalada, y llegó hasta la rambla, con Johnny, con los colores verdes, que siempre, nos mantuvieron, vivos y presentes, en cada circuito, hoy, dos ramas de él, siguen siendo parte, de esa historia maravillosa, los de Benedictis, con Juan Bautista, y también con Juan Bautista, y aquí, también, parte de la historia de sus autos, y vehículos, que tiene, nuestra ciudad de Nicochía, los autos antiguos, y la familia Molina, que siempre se prestan, a la colaboración, a la participación, en cada uno, de los encuentros, que se viven, aquí, en nuestra ciudad, gracias, a la familia Molina, que también, con su Chevy, andan recorriendo, diferentes festividades, que hacen, a nuestra zona, y que hacen justamente, a nuestra, de Cochía, que quieren, y el partido. Señoras, señores, esta gente que viene aquí, son los encargados, de hace muchísimos años, de divertidas, niños y niñas, de toda la República Argentina, en un tiempo, ahí en el anfitriotrito, de la 4.11.83, que hace algún tiempo, tienen su propia carta, aquí en el Parque de El Milio, y están aquí, y le damos el aplauso, bien pero bien alta, Faina, Spurbillón, con nosotros, recorriendo las calles, y llevándose, un aplauso, de cada uno de ustedes, y hace también, el circo, que está aquí, el circo, que está, en el Parque de El Milio, el circo, que también, es parte, de cada temporada, para disfrutar, y vivir, en nuestra ciudad. Y ya será tiempo, después del paso, de los autos, de nuestras reinas, y de nuestros protagonistas, acá en el momento, será tiempo también, de las diferentes entidades, será tiempo también, de las diferentes, burgas y comparsas, que presenta la ciudad de Cochira, para que vengan ante nosotros, y será tiempo, de recibir, a la banda, del Sifueno. ¿Cómo les va? Bienvenidos, comunidad de padres, en lucha, por la prevención, comunidad de padres, que también, vienen por el color, que los identifica, desde sus comienzos, comunidad de padres, que también, cada vez que son convocados, ellos, dicen presentes, y hoy, son presentes, de este festival infantil, de espectáculo con amigos, hoy son presentes, de esta edición, número 55, bienvenidos, Murga, y la banda del Sifueno. y la banda del Sifueno. No vuelve a la banda de Sifón Desde 9 de agosto del año 2003 Comenzamos a visitar Esta expresión del barrio Con los propios Marguer y Wilson Quienes separan en nuestros corazones Los oídos, los tapones Y ser representativos no solo en nuestro barrio Sino de la noche cotidiana Que hace la asociación civil Padres productores de la plazoresta Hemos llevado alegría A todos aquellos lugares Que nos han invitado Hemos participado en festivales Hemos transitado por el interior del distrito Y colaborado solidariamente Con otras instituciones Somos la banda de Sifón Del barrio general San Martín Los participantes oscilan entre los 3 y los 20 años de edad Somos alegría Somos festejo Y como no podía ser de otra manera También somos parte de estos festivales Y nos sumamos a la 55 edición Y en el que es cuando Estas parenciosas Infiables gigantes Que van a estar aquí Alguien ya lo han visto Arbados en estos días En el sector agraria de cultura De la municipalidad Allí en el que juega Activamente la estación de trinos de Merlochea Bueno, esto es todo un trabajo Que se trae para compartir Y disfrutar en nuestra ciudad El creador Es un carnalense Carnalense Se le llama Recuerda a la gente En el nombre de Cochila Aquellos nacidos o residentes En la familia de Cochila Él hoy en el día Recibe En la plata Y es Alejandro Mañanes Que aquí entonces Ha venido Para traer Esto es simplemente Algo muy pequeño Que se va a mostrar Para este festival Infantilio Así que aquí está Lo que espero que hoy También Se muestra Se presenta Ante nosotros Y que Queremos mucho más Disfrutando El festival De nuestro festival Infantilio De Cochila Para niños Señora, señores Esta es nuestra Cochila Este es nuestro festival Infantilio Se cumple 55 años De un brillante Y vida Y funcionó Con aquellos vecinos Que soñaron Hacer Este festival Pero No sé si Por eso Sentaría Pensar que Estaba Acercado De la manera Que se rescindió De la manera Que estuvo También Asegurado Y internacional En algún momento A la presencia De obras Que se dan Y otras actitudes Del mundo Y que hoy Entonces Estamos disfrutando 93 Fue nombrada Entidad de bien Público Municipal Y declarada De interés Municipal Y representativa Está Apagreada Por el regimiento De gradadores Acaballos Comerado José de San Martín Su principal actividad Es organizar Eventos Y festivales A total beneficio En entidades Como escuelas Como drogas Oficial de guardia De honor En todos los centros Oficiales de la ciudad En estos 21 años De existencia La guardia Conocí los premios Y una mención De honor En el regimiento Nacional Y guardia Memóxica En piso Gésel Y la regla Nacional De bastoneo Conocí los premios De espíritus Deین Muchísimas Conocí los premios De 아� 안돼 Según The 14 De la 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 Y el En dark En el En el ской ¡Suscríbete! 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 y mencionar a cada uno de los voluntarios que están trabajando para que se pueda realizar este festival infantil de espectáculos partidos, todos los que de alguna manera u otra se han sumado para tener el granito de la hija y para que este festival infantil, para que esta inauguración se pueda realizar y se pueda compartir y vivir justamente con cada uno de ustedes, luego será tiempo de que se incluyen las luces también de anfiteatro del parque de violino y de escenarios alternativos que habrá dentro del parque, porque las luces con el sonido y el colorido van a aplicar para que justamente se viva de la mejor manera este año 2015 y la edición 55 de nuestro festival. Señora señores, aquí estamos, disfrutando y siento, seguramente la primera fiesta de este año 2016, una cantidad importante de fiestas populares que presentan en el calendario cada año de esta ciudad de Necochira que tiene Quirazona, les mencionaba anteriormente que la gente por ejemplo de Rafael Santandería preparará sus festejos para lo que van a ser los 40 años de la fiesta provincial de Quirazona, que por ahí también detrás de poco tiempo ciertas aniversarios de los pueblos como La Dulce, con Juan Carlos Fernández, con Cala más adelante, con la gente también de Dijiene que tendrá su partida de temporada, seguramente allá van a ustedes, tránsito terminando el mes de dinero y la edición de su reina. Y así sumaremos fiestas de festadores que también se está trabajando y realizando para venir en febrero. ¡Gracias! 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 La corrección de sus fracos vengas en el día No ocurre la mejor telepatía La corrección de las fronteras y pensar en la iglesia Una recopilizada, monaliza Hoy en el día de hoy No podemos ver Muchísimas gracias Al atracto y a cada uno De los sindicales que están en el trabajo Constante, con la gente Donde simplemente Queremos participar En esta oportunidad Como es el caso de Pará Y poder trabajar en el interior Y tener una calidad de vida Y por supuesto compartir Para este caso Muchísimas gracias Por supuesto de Pará Y para nosotros Estamos viendo la presencia De la ciudad De la carácter A su cultura y sus tradiciones Bienvenidos también Pasemos haciendo con un millancito tradicional De la Alemania El niño tiene un bonito mensaje Que trae aquí entre nosotros Por eso que vamos a bajar la música Y vamos a dedicar A esta carrosa animada Que se dio por acá Y que seguramente Y que seguramente Viene con un millancito Para cantar Y con carros Y con carros Que no puede cortar De la comunidad Como van a generar la música Y que seguramente ¡Gracias! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Gracias por estar con nosotros! Y por también nuestro encuentro, nuestra fiesta gracias por la disciplina y por supuesto por el constante trabajo que hace los propios y que hoy también se suman por supuesto, el atletismo a nuestro festival infantil y a nuestro club en Buenos Aires hasta el edificio de chicos y chicas que realmente están llevando y están dejando aceptados el nombre de la ciudad no sólo en el ámbito del mercado sino que también al nivel país y al nivel, en este caso de Agatha Díaz, que por ahí está, por enciabarnos, el cabrón Ruti, que les son transparentes justamente del trabajo de atendimiento de esta ciudad de la Cochea y también el trabajo de la vida, de los que hoy son parte, por supuesto, de este ritmo. Y sigue el ritmo, sigue la fiesta, sigue el cobrío, aquí hay más regulantes, con ojos, con jacores y más comidas, porque es tiempo que nos han recibido y compartido. Con todos ustedes, les gusta con nosotros. ¡Revíjate! ¡Qué rica! ¡Venos! ¡Revíjate! ¡Venos! 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 50 años, 50 años, 50 años, 50 años, 50 años, y alrededor del ritmo, aquí están entonces, junto con nosotros, el Chico del Castillo. ¡Gracias! 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 En este encuentro compartiendo esta que es la División 55 del Festival de Madrid de espectáculos caráneños. Insisto, porque les estoy diciendo, por favor, todos a la comida y a la vida. A la vida, por favor, de esa manera podemos observar a todos los que están bien ubicados para seguir disfrutando del espectáculo y de la fiesta que es este festival. El tiempo ahora del Patino Artístico del Club Sociedad y Departido Villa del Parque. El grupo del Patino Artístico Villa del Parque, que es reconocido como las frutas del mausque, lleva adelante sus entrenamientos a través de la innovación de los puntos de la enseñanza, tanto desde la perspectiva geográfica como deportiva, combinar el Patino Artístico con el gato a nivel profesional. Dando la coordinación de Lené Pontierro, han participado en los eventos de la región, con desarrollo expandible y cuentan con las participaciones continuas con patinadores del Seleccionado Nacional. Este hace tiempo de sumarte, o también puede ser parte de la magia, también artístico Villa del Parque, con perseverancia, pasión y duelo. Muchísimas gracias a la presencia y a este evento, presento con los otros Patino Artístico del Club Sociedad y Refugía Villa del Parque. Vamos a ver. Vamos. ¡Gracias! ¡El Circo Maderita! Centro Cultural Municipal de Tacamorelli Este centro cultural que año a año alfabetiza artísticamente a la comunidad de Necachera se hace recibe hoy el Circo Maderita un círculo de un mundo de comprensión y amor un mundo de absoluta calidad donde con que la actividad y deseos se construya a partir de una manera vieja un peso de grande y muchas ganas una causa que nos chiquique y nos deje pasar el largo el cultural para venir y el ser donde el otro eternamente con todo lo mejor con todas ganas con todo el empuje que eran los pibes esos pibes maravillosos los que fuimos, los que somos y los que accedemos para siempre todos juntos en la construcción de un estado libre vamos los pibes con el Circo Maderita con la construcción colectiva del Centro Cultural Municipal con el Circo de Tacamorelli ¡Vamos los pibes! ¡Vamos a más! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos los pibes! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Chicos. Gracias. 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 Gracias.